Las tiburonas se alistan para enfrentar a la Unión Matalena, juego válido por la cuarta fecha del torneo. Como siempre, tenemos nuestras invitadas. Me adapté súper rápido al clima, a mis compañeras, creo que al equipo también. De a poco nos estamos afianzando y conociéndose todas, así que esperamos dejar una buena imagen en lo que queda del torneo. La verdad que es un análisis muy bueno por lo que viene trabajando el equipo. Creo que más que todo por la entrega que uno deja, la pasión del fútbol, es más que nada lo que se vive adentro de una cancha. Son partidos especiales y creo que lo vivimos con muchas ganas y fueron resultados favorables. Y bueno, esperemos que mañana ante Unión también se nos dé. Creo que es un rival muy difícil, donde sabemos que están punteras y nosotros sacando los tres puntos en nuestra casa quedamos iguales de puntos. Y creo que estamos preparadas para afrontar el partido, a nuestro juego, a lo que el profesor Álvaro nos enseña y nos dice todo en la semana y lo que practicamos en la semana también. Las dirigidas por el profesor Álvaro Núñez esperan continuar sumando a tres para seguir escalando en la tabla de posiciones. Andrés Fontalbo Díaz, elámbito.com Elámbito.com